Hola amigos de reality chismes y más amigos como recordarán miurka terminó muy mal con telemundo tras su participación en la casa de los famosos 2 y es que cada que podía salía a cada televisora para poder hablar pésimo del proyecto de telemundo pero bueno al final mencionó que llegó un acuerdo para parar todo y dejar de despotricar contra la televisora y bueno hay gente que aún está con la esperanza de que ya pudiera volver a la final de la casa de los famosos y reciba al ganador o ganadora de esta segunda edición por lo que le dejaron el siguiente comentario deberías participar en la última gala vestida divinamente chic sonriendo y medida como en la cena con las gárgolas así le callan la bocota a todos anímate y llega del brazo de juan a lo que miurka sin duda respondió eso no va a pasar esa gente jamás tendrá de mi rating qué tal amigos y es que también hay personas que están esperando que vaya a recibir a danila navarro en la gala de hoy pero evidentemente no será posible cambiando de tema amigos pues ya le hicieron su entrevista al salir a danila navarro como la más reciente eliminada de la casa de los famosos y lo primero que se le preguntó fue qué pasó con eduardo y si es que fue que lo olvidó tan fácilmente y bueno ya menciona que se dio cuenta de que este actor le mentía y es que en algún momento le confesó que había alguien esperándola afuera pero después se lo olvidó al ver que había chance de un posible romance con ella por lo que ya no soportó que le mintieran su cara me mintió me mintió y no porque me lo haya hecho y bon sino porque subestimó mi capacidad de recordarme las conversaciones que teníamos le pregunté varias oportunidades se había dejado alguien afuera y me dijo que no entonces no puedes tener una persona que te miente empezando y cómo estás tú tan segura que de cualquier afuera porque él me lo comentó gracias que se lo digo que me lo comentó así como por otro lado se le preguntó quién merece ganar esta segunda edición de la casa de los famosos y fue clara al mencionar que merecen ganar todos excepto una persona y esta es yvonne montero porque señala que jugó sucio a lo largo de estos meses en la casa de los famosos son que tengan muchísima suerte la única persona que no siento que se merece ganar porque jugó muy sucio fue la señora yvonne montero pero del resto pues nada aquel pero cualquiera que no sea ivonne además se le preguntó cuál fue la pelea más fuerte que tuvo dentro de la casa de los famosos y revela que fue la de neorca porque se quedó con las ganas de darle su merecido es decir le quería pegar y es que señala que neorca la desesperó porque se llegó a meter con su madre lo cual es muy sagrado para ella ante lo cual destaca que no quiere volver a ver a la cubana y sobre laura menciona que tiene la esperanza de que se reconcilien próximamente y es que destaca que le dolió bastante que laura dijera que estaba muerta para ella y no la dejara explicarle que estaba pasando pero sabe lo que pasó en la casa se puede arreglar pero tenemos claro amigos que laura recientemente desputricó contra la venezolana en la última gala de la casa de los famosos lo cual evidentemente puede empeorar su situación que tal amigos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente novedad estaremos al pendiente y novedad estaremos al pendiente y ¡Gracias!